El Triunfo de la U Hoy se volcó hacia nosotros, nos apoyó a los 90 minutos y eso es lo importante, no hay que seguir así ¿Cuáles son las sensaciones en este instante? Mira lo que es el Monumental Bueno, la verdad es una sensación bonita, una sensación única, la verdad que estoy muy contento, lo estoy disfrutando con todo el grupo y eso es lo importante Una semana más en la punta, llegaron a las 22 unidades Sí, sí, primero que todo, siempre dándole las gracias a Dios porque se nos están dando las cosas, ojalá sigamos así, que las lesiones nos repiten y poder llegar al fin de año Bueno, pues, puntero, ¿no? Gracias chiquitín, que me va bien